Un aplauso, estamos con Santiago Caranza, actor mendocino, facilitador de desarrollo creativo y además el San Martín en la Vendimia, que no es poca cosa. Todo eso, todo eso y mucho más. Mucho más también. ¿Cómo estás, Santi? Bien, gracias por la invitación, chicos. Un placer recibirte acá. Bueno, más que nada te invitábamos porque detrás de todo lo que vos haces hoy, hay una historia como muy copada, ¿no? De tener que dejar de hacer algunas cosas. Onda Troy Bolton, el de High School Musical, ¿no? Tuvo que dejar el básquetbol para cantar. Claro, versión mendocina lo ponemos. Claro, versión mendocina. Dejar el rugby para actuar. Dejé el rugby para actuar, sí. Dejé el rugby, dejé el banco en sueldo fijo, buen sueldo, plata. Y bueno, me di cuenta que era lo que me gustaba, entonces me costó, pero estoy contento, fue una buena decisión. Fueron varios años. ¿Ya jugabas de manera profesional? Bueno, el rugby en Argentina no es tan profesional, es más amateur, pero sí, jugué en la primera de los tordos, fui capitán del seleccionado, jugué en Australia un año. Ah, llegaste. A otro level, claro. Viste que dicen mucho cuando uno por ahí dice, ¿qué vas a estudiar? Quiero estudiar arte, quiero estudiar, por ejemplo, esto de actuación. Y dicen, pero no puedes vivir con la actuación, sos el fiel ejemplo de que si querés, mirá. Bueno, sí, la verdad que es algo que te dicen mucho, bueno, ¿y de qué vivís? Bueno. Pensé a ensayar, tratando de terminar la tesis, que me demoré dos años. Yo, una doble vida. Tenía una especie de doble vida, iba a entrenar, de ahí me iban los ensayos, salía una cosa, y de un punto dije, no, bueno, pará, no puedo con todo, tengo que empezar a elegir. A ordenar, claro. Y bueno, y ahí en esa elección dije, lo que me gusta es actuar. La vocación tira siempre. Y agarré por allá, renuncié al banco, y ahí agarré y me fui a ir a Colombia. Dejaste todo. Me voy a actuar allá. Ay, pero estás como para hacer un libro y quedarse todo el día escuchando. Una película. Una película. Podemos hacer la serie de la vida de Santi. Total. Bueno, y en Colombia, ¿caíste con alguna propuesta laboral o dijiste, vamos a ver qué sale? La verdad que fui a ver qué salía, así, sin muchos contactos, tenía, me había hecho los papeles para poder trabajar, eso sí. Y bueno, y empecé a tocar puertas por todos lados, casting que había, manager, bueno, todo, sí, todo, seis meses bastante duros al principio. Y bueno, después empecé a hacer algunas publicidades, algunas que todavía hay que dan vueltas. Bueno, y has trabajado para marcas muy importantes también. Trabajé para algunas marcas buenas. No sé si las podemos nombrar, porque son marcas, pero bueno, marcas importantes. Y bueno, y ahí como que empecé a entrar, mi novia después se fue también a vivir conmigo a Colombia, que eso también fue una buena ayuda. ¿Se dedica a lo mismo? No, no, mi novia, no, se dedica a la publicidad. Ajá. Así que le empecé a José, que me estaba viendo ahí. Y en todas las decisiones que fuiste tomando, fue como, re, vamos, yo te banco en todas. Sí, no, sí, sí, sí. No, no, sí, siempre me acompañó. También a veces no es tan fácil dedicarse a algo así, tenés muchos altibajos, tenés momentos de trabajo, otros que no, también eso es verdad. Y bueno, ella siempre estuvo ahí. Qué bueno, y hoy actuando para Vendimia, para una fiesta nacional distinta, que va a quedar marcada en la historia, y sos nada más y nada menos que San Martín. Exactamente. Guau, cómo fue meterse en este personaje y trabajar en este contexto tan distinto de Vendimia. Mirá, ahí vemos las imágenes. Ahí está el tráiler. Mirá, para mí fue una experiencia... Ahí está, mirá. Qué si soy yo. Guau, con esas patillas de San Martín. Bien ahí, ¿no? Concho. Afeitadito. Fue un desafío buenísimo, la verdad, que actuar en esta Vendimia. Me pasó justo que yo estaba viviendo en Buenos Aires, me agarró la pandemia, estuve acá, pero con las cosas allá. Y el día que dijimos con mi novio, bueno, nos quedamos en Mendoza. Ok. Me llama una amiga y me dice, mirá, están haciendo un casting para San Martín, quedás con el perfil. Bueno, yo justo en Colombia había hecho un casting para una serie que se llama Bolívar, que está en Netflix ahora, pero no quedé. Pero tenía como más o menos armado personaje con patillas, mandé el material. Bueno, fui al casting y después quedé, pero así, como el día que dije que me quedaba, salió lo de la Vendimia. Qué bueno, sí, todo destinado. Santi, por ejemplo, cuando uno tiene que interpretar a algún personaje, no sé, se pone en contacto con algún llegado o estudia a la familia. En el caso de San Martín, con nadie. ¿Cómo hiciste como para darle la impronta y decir, bueno, claro, él era así, tenía, no sé, estas cositas que lo caracterizan. ¿Cómo hiciste eso? Bueno, por ese trabajo. Bueno, justo Pedro, que es el director, Pedro Maravini, me prestó un libro que escribió Favaloro, que se llama Conoce Usted a San Martín, que lo estuve leyendo también como para adentrarme un poco más. Un libro que encima Favaloro mismo se lo había regalado a él y estaba firmado por él, que lo tengo que, Pedro, te lo voy a devolver, lo tengo ahí en mi casa para dártelo, todavía no se lo devolvo. Pero San Martín era un personaje que todos conocemos, eso también tiene su parte negativa o difícil porque, digo, como que hay una idea. Claro, es San Martín, que uno de alguna manera también tenés que responder, si uno hace, qué sé yo, otro personaje, que no tengamos todos tan fresco, tan ahí, tantos billetes. Pero ¿qué tiene San Martín que lo diferencia de otro próster, por ejemplo? Es como mira, bueno, la patilla, ¿qué tiene? Bueno, los físicos creo que la patilla sí es algo que lo distingue y sí, como esa idea de liderazgo, de demostrar el camino que él quiso hacer, creo que eso es lo más importante. Convertíte en San Martín, a ver. A partir de ahora la entrevista la sigue San Martín, no Santiago. Bueno, ¿su caballo de qué color era? Hubo, hay todo un tema con eso, el caballo es blanco, no es blanco, se podía hacer blanco. Pero está bueno, porque también es una forma de recrearlo a través de los relatos y la construcción, Martín Neglia, otro actor icónico siempre. Bueno, sí, él siempre. Sí, 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 que eso también es como un desafío porque te pueden comparar con mucha gente, entonces eso también es difícil. Bueno, hablando de Vendimia, ¿qué es lo que vamos a ver? Porque las imágenes del tráiler te sorprenden, parece una producción grabada, qué sé yo, en la otra parte del mundo. Y la verdad que me gustaría saber vos cómo lo viviste adentro, cómo fue trabajar con toda esta gente en pandemia, en plena crisis sanitaria. Mirá, como te digo, fue un desafío muy bueno y creo que demostró, o para mí, para todos cuando lo vean, que Mendoza tiene una calidad de producción audiovisual internacional. No está atrás de ninguna otra producción que podamos ver en películas. Sí, digo, nacional y internacional también. Y creo que eso nos ayuda a todos los que estamos como en el medio para que se puedan seguir haciendo cosas. Claro. Así que bueno, eso fue impresionante. Bueno, las locaciones que hay en Mendoza, los lugares. A mí me tocó filmar cosas de San Martín en el Museo de San Martín, con las cosas de San Martín, con lo cual también te hacen muy fácil la actuación porque estás ahí, ya estás. Estás en ese lugar, claro. Ahora, después, en cuanto a lo que se va a ver, no sé mucho más de las... Me imagino que lo vas a ver por el 7, ¿o no? Obvio. Lo voy a ver por el 7, por supuesto. ¿Dónde sino? Claro, ¿dónde lo voy a ver? En el cine, si no nos invitaron. A ver si nos invitan. Nos invitaron a San Martín al cine. Chicos, ya estábamos todos a mi casa a ver la peli. Bien, por el 7, claramente. Bien ahí. Perfecto. Bueno, la verdad que Santi, es un placer enorme poder contar con vos aquí en el programa, conocer un poco de lo que haces. Y bueno, lo vamos a despedir con un aplauso. Un aplauso, el actor de Vendimia, lo bueno, este sábado por la pantalla de Canal 7, es el San Martín de la fiesta nacional de la Vendimia. Así que, bueno, Santi, te agradecemos muchísimo por haber pasado por acá. Tenía unos ejercicios para que hagamos. Si te animan, hacemos unos rápidos de dos segundos. Ah, sí, claro. Que tiene que ver con el desarrollo creativo. A ver, sí. Hacemos con la mano izquierda así y con la derecha así. A ver, la gente mira ahí atrás y se anima. También los del noticiero, a ver, alguno está ahí. Y lo único que les pido que hagamos es que pasemos de una mano a la otra así. Ay, qué difícil. Si no, no salen. Ay, no, para mí, está cortando un montón. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a Perla, vamos. Ahí va. Va, va queriendo. ¿Qué es gym creativo? Gym creativo es un espacio para entrenar y desarrollar la creatividad. Para empresas o para personas con distintos cursos. Bueno, aprovechá para contar que vas a estar esta tarde dando clases virtuales a la maestra para que puedan dar clases un poquito más incontracturadas. Vamos, con los dedos. Eso, rápido. Gracias, Nati. A las 4 de la tarde hoy de Argentina, 8 de España, porque me lo pidió gente de España, voy a dar una capacitación gratuita para todos los docentes para que las clases sean más creativas y más dinámicas. Dura una hora y para inscribirse se tienen que meter en gym, arroba gym creativo en Instagram. Y ahí tienen el link para... Con Y así, gym. Sí, como gimnasia en inglés. Gym creativo. Así que, bueno, los que quieran, las que quieran, docentes, que se quieran sumar, es gratis y está bueno. Los voy a dar ejercicios y cosas como estas que hicimos rápido para que las clases también sean más dinámicas, más creativas y para que los chicos también estén como un poquito más atentos. ¿Y a vos te sale rápido? A mí me sale rápido porque lo practiqué y después tengo otro que es un poco más difícil. Mirá acá. Pero, Lucas, lo tenéis. Lucas, va a la salida. Estoy en el orden de la CV. Sí. Ahí me está saliendo. Y mirá este. ¿Ahí? ¿Cómo, cómo, Frank? ¿Dos deditos? ¿Dos deditos y tres? ¿Cómo dos deditos y tres? O sea, la palma acá. Ah, ahí, ahí. Ah, sí. Este me parece que es más fácil. No, no, chau, no hay chance. Este es como el hace. Clase, clase en vivo. No, no hay chance. Vamos, Perla. Ahí está, me salió. Me salió. Les pido mil disculpas, chicos, ¿no? Ahí va. Y el de otro dedo. Ahí va. Ahí va, mirá, mirá. El de otro dedo. Se lo voy a dar a mi hija toda la tarde, Frank, vamos. La tenemos en la entrevista, Eugenio. Muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer. Gracias a ustedes. Santiago Caranza, actor mendocino. Y además, desarrollador creativo. Visiten su página, Jim Creativo.